Hola, hoy hablaré del cáncer y de cómo afecta en España y Venezuela. Esto es una comparación de la sanidad de España y Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela detectaron este cáncer, cáncer de colon, y en España el linfoma no Hodgkin. En Venezuela los síntomas comenzaron a los 65 y en España los 27 años. En Venezuela estuvo en un hospital público y privado, mientras que en España en un público. Los dos fueron tratados por quimioterapia. La calidad de la sanidad en Venezuela era muy baja porque el país estaba pasando por una crisis. En España no corría ningún riesgo. En Venezuela se tuvo que pagar parte del tratamiento y la otra parte fue nada. En España no costó nada pagar el tratamiento. En Venezuela se tuvo que ralentizar el proceso porque no se encontraban medicamentos. En España en ningún momento se detuvo.